Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándole bendiciones. Leo del libro de Proverbios capítulo 22 versículo 1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Los hombres pueden aspirar al renombre, pueden desear poseer un nombre grande. Para algunos la suma de su ambición consiste en la posesión de casas, terrenos, ser famosos y tener abundancia de dinero, las cosas que los harán grandes a la vista del mundo. Desean colocarse en un lugar desde el cual puedan mirar hacia abajo con un aire de superioridad a los que son pobres. Todo esto es construir sobre la arena, y su casa caerá de improviso. La superioridad en la escala social no es verdadera grandeza. Lo que no aumenta el valor del alma no tiene verdadero valor en sí mismo. Lo único que vale la pena alcanzar es la grandeza de alma a la vista del cielo. Quizá nunca sepa la verdadera y elevada naturaleza de su trabajo. Solo puede medir el valor de su propio ser por el de la vida que fue dada para salvar a todos los que quieran recibirla. Esto es la vida del precioso Señor Jesucristo. Todo hombre tendrá una estimación de su propio valor cuando llegue a ser colaborador del Señor, cuando haga la obra que Él hizo, llenando el mundo de la justicia de Cristo, cumpliendo un cometido del Altísimo. El cometido dado a los discípulos se da a todos los que están relacionados con el Salvador. Deben hacer cualquier sacrificio por el gozo de ver salvadas almas que están pereciendo sin tener la fe en el Señor. Todo lo que se haga en el nombre de Jesucristo para bendecir, elevar y restaurar en el ser humano la imagen de Dios es tan aceptable ante Dios como lo fue la obra de otros grandes hombres y mujeres que trabajaron para el Señor en el cometido que recibieron. El más alto honor que pueda conferirse a seres humanos, ya sean jóvenes o ancianos, ricos o pobres, es el permitirles levantar a los oprimidos, consolar a los débiles. El mundo está lleno de dolientes. El cometido es ir y predicar la verdad de la salvación a los pobres, sanar a los enfermos. Esta es la obra que debe ser relacionada con el mensaje que proviene del cielo. Los colaboradores de Dios deben llenar el espacio que ocupan en el mundo con el amor del amado Señor Jesucristo. Deseo que el dulce Señor le guarde, le acompañe y le bendiga en su vida.